Bueno, Rafael Dudamel, es inevitable preguntarle por el triunfo de Colombia. ¿Le gustó lo de Colombia? Emotivo, histórico, ¿no? Histórico, fue fabuloso. Ante una Brasil que comenzó con un ritmo impresionante y que ahí mismo pudo marcar un gol para irse arriba y Colombia no se descompuso. No se mantuvo firme, criterioso, con un libreto muy claro. Funcionara o no, fuera efectivo o no, pero lo respetó y eso fue fundamental para mantener un equipo compitiendo ante una Brasil que era muy intensa. Ya después creo que el partido fue muy generoso con una Colombia que tuvo tiempo de recomponer y con los cambios tuvo ingresos importantísimos para poder emparejar y superar a Brasil. Tengo que preguntar por Bucaramanga. Hay mucha expectativa, aquella imagen que se vio en el estadio Pascual Guerrero en el partido contra América. Se dice que usted ya es el técnico de Bucaramanga. ¿Cómo va eso? No, no podemos decir todavía que soy el técnico de Bucaramanga. Sí es cierto que hemos conversado con el presidente en un par de ocasiones, nos reunimos, conversaciones muy serias, muy profundas, en análisis de muchísimas cosas. Hay una frase muy clara que ellos me han dejado. Queremos hacer cosas diferentes y es lo que a mí me ha permitido poder acercarme al club, abrirme a conversar con ellos. Vamos teniendo tiempos suficientes para que ellos puedan tomar decisiones trascendentales en cuanto a la continuidad o no de jugadores que corresponde plenamente a la evaluación de su presidente y de su equipo de trabajo. Y día a día, tanto ellos como de nuestra parte, vamos recopilando mucha información que puede ser valiosa para sí o para no en los próximos días tomar la mejor decisión para ambos. ¿Esa salida de jugadores, esa continuidad y no continuidad ha tenido usted que ver? Es decir, ¿usted les ha dado su opinión? Porque nos dicen algunos jugadores que les han manifestado que es decisión suya. No, no, no. Hay que ser muy respetuoso en ello porque no tengo absolutamente nada que ver. Ellos han tenido una evaluación muy clara y muy profunda de lo que han hecho con este plantel y de ahí en adelante no puedo asumir una responsabilidad sin ni siquiera haber llegado. Entonces, por eso estos días de estudio, de análisis, de reflexiones en donde ellos van a saber minuciosamente qué es lo que puede continuar, qué no. Yo creo que un equipo que hizo 26 puntos y que quedó cerca de clasificar tiene muchas cosas buenas para conservar con Dudamel o sin Dudamel. Pero esa evaluación hoy le corresponde más a los dirigentes. ¿Después del partido contra Paraguay va a ir a Bucaramanga? No, hoy no hay ningún plan, fecha establecida para ir a Bucaramanga. Cuando habla de cosas distintas, ¿a qué se refieren? ¿A proyectos, a contratar mejores jugadores? Eso tiene que preguntárselo a ellos, ¿no? Lo importante es que en esas cosas diferentes por hacer sobre todo se le apunte a la estabilidad y a las garantías a un plantel, a un cuerpo técnico a trabajar con la tranquilidad de que un resultado adverso no desacomode, no desestabilice, no desoriente un plan inicial. ¿Es decir que no cambien de técnico cada dos o tres meses como suele pasar? Eso lo estás diciendo tú. Yo creo que ya pasamos las dos preguntas que inicialmente habíamos acordado.